La raza 97.9 Con solo ídolos y pura música de calidad Bien activada, compadre Y los compadre Cuenta, compadre, que lleva ahí, que huele tan feo Llevo popó de borrego Pachando a mis fresas ¿Y a poco usted le echa popó de borrego a sus fresas? Ah, claro, ¿usted qué no le echa? No, yo pura crema y lecherita ¡Para bono! ¡Estás activado! Señoras y señores Que todo Oaxaca y Veracruz se prepare Porque tenemos invitado activado En la cabina activada Tenemos a Miguel Ángel Rodríguez Y no es el actor Así es de que prepárese y escuche El show más activado de todos los ángeles La cabina activada de la raza ¡Comenzamos! 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 Gracias por ver el video.